En la Casa del Títer en Puebla podrá conocer a través de la magia de las marionetas, escenas, momentos y sucesos de diferentes épocas y lugares. Albergamos la colección de los títeres Rosetta Aranda Espinal y época de oro guiñol de la familia Cueto. Estos los tenemos nosotros por comodato con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces es un museo único en el cual vas a encontrar estas piezas que son de arte. Se trata de un espacio lleno de color, cultura y tradición que expone aproximadamente 400 marionetas, de las 1.300 que forman parte de esa colección. Varias de esas figuras minuciosas son de 1900, incluso las más recientes de 1950. Ahorita que lleguen van a encontrar nuevas piezas, nuevos títeres, nuevos cuentos, nuevas historias. Y en cada sala que vayan entrando van a entrar a una obra teatral o a un cuento. Entonces van a ver el cartel teatral como de Carmen, de Pedro y el Lobo, de Rusia, de Auxilio que vienen los piratas. Y al entrar van a ver los personajes que dan vida a esta obra teatral o a este cuento. La Casa del Títer en Puebla es un lugar que rinde homenaje a la gran capacidad creativa de los titiriteros a lo largo de la historia. Transmite mensajes así como emociones de una forma entretenida, que deja echar a volar la imaginación de aquellos que visitan el museo. Pues es interesante, la verdad la colección y la historia de los títeres es bastante entretenida, a la gente le gusta venir y a mí me gustó mucho. Pues me llamó mucho la atención la parte de cómo están empleados, cómo están elaborados, los materiales que llevan, las diferentes piedrerías. Son muy preciosas y atractivas para el público. El museo está ubicado en la exfábrica de la Constancia Mexicana y abre sus puertas de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para el público en general el costo es de 40 pesos y 20 pesos para estudiantes, maestros, INAPAM y personas con capacidades diferentes. Además los días martes la entrada es gratuita. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Iris Becerril.